Hoy quiero contaros que hemos llegado a un acuerdo con el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado del 2023. Esta negociación presupuestaria nos ha permitido convencer al socio de que no es justo ni sensato que las grandes empresas y las grandes fortunas de nuestro país hayan pasado por dos durísimas crisis económicas incrementando sus beneficios y sus patrimonios, sin arrimar el hombro ni un poquito y sin aportar ni un euro más a los servicios públicos que cuidan de todos y de todas. Por eso estoy especialmente satisfecha de que hayamos logrado que el Gobierno impulse un nuevo impuesto a las grandes fortunas como el que propusimos hace tres meses y fue rechazado en el Congreso, que hará que los ricos empiecen a pagar en nuestro país lo que les toca y evitará la creación de paraísos fiscales interiores como el de Madrid o Andalucía. También vamos a cerrar algunos de los principales agujeros que le hizo el Partido Popular al impuesto de sociedades, ya que las personas que viven de las rentas del capital, como por ejemplo sus acciones en empresas, empiecen a pagar de forma más acorde a sus ganancias. Por fin acabaremos también con la llamada tasa rosa y rebajaremos el IVA de los productos de salud menstrual y los anticonceptivos del 10% al 4%. Pero la clave no es sólo cómo recaudar más de quienes siempre han recibido regalos fiscales de quienes gobernaban. También lo es en qué invertimos ese aumento de recaudación. Hemos debatido mucho en el seno del Gobierno sobre el paquete de inversiones sociales que queremos explicaros hoy. En primer lugar hemos logrado un compromiso para sacar adelante de forma urgente la ley de familias antes de que acabe el mes de octubre. Hemos dicho muchas veces que nuestro país tiene problemas urgentes, problemas estructurales que no pueden prosponerse por más tiempo y uno de ellos es sin duda la crianza y la conciliación. Esta ley incluye una ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes avanzando hacia la universalización que quiere Podemos. Además conseguimos por fin que las familias monomarentales con dos hijos pasen a ser consideradas familias numerosas y establecemos varios permisos por cuidado incluyendo uno de siete días al año por cada trabajador o trabajadora para que puedan por ejemplo quedarse en casa con su hijo o con su hija cuando haya pasado una mala noche o tengan que acompañar a su pareja al médico. La ley incluirá también un permiso de ocho semanas hasta que el niño o la niña cumpla ocho años. También avanzamos en otras políticas para la conciliación y los cuidados que por fin empieza a encontrar con Podemos una respuesta pública para hacer la realidad. Invertimos 600 millones más para la atención a la dependencia lo que logra en total 3.600 millones de euros de incremento desde nuestra llegada al gobierno y establecemos que el plan corresponsables se incrementará en un presupuesto equivalente al que no sea ejecutado por las comunidades autónomas. Seguiremos avanzando en un sistema de cuidados fuerte frente a aquellos que creen que unos buenos cuidados son sólo para aquellos que se lo pueden permitir. También extendemos nuestro compromiso a las personas que más lo necesitan. Las pensiones contributivas subirán y se actualizarán conforme al IPC, un derecho de los y las pensionistas y lo harán de la misma manera las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. En tercer lugar seguimos reafirmando nuestro compromiso feminista como gobierno. Aumentaremos el presupuesto en la lucha contra las violencias machistas doblando la inversión del Pacto de Estado contra la violencia de género y además continuamos avanzando en las políticas antirracistas y de protección de los derechos LGTBI. Por último hay otro avance muy importante en materia laboral. Logramos que la prestación contributiva por desempleo sea equivalente al 60% de la base reguladora a partir de los seis meses. Revertimos de esta manera el recorte que Mariano Rajoy realizó sobre esta prestación y sobre los ingresos de las personas en situación de desempleo. Creo que hemos logrado unos presupuestos que en un momento difícil para nuestra gente protegen a las familias y cumplen con los compromisos sociales que se esperan de este gobierno. Sin embargo debo también compartir con vosotros aquellos temas en los que hemos encontrado un bloqueo absoluto pese a que son centrales para las familias en estos momentos tan difíciles. El PSOE ha mostrado una resistencia total a desbloquear la ley de vivienda a pesar de que los altísimos precios de la vivienda tanto de los alquileres como de las hipotecas de tipo variable son uno de los problemas principales de millones de personas en nuestro país. En mi opinión esta resistencia sólo se explica porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria y no tiene un compromiso firme con el impulso de la vivienda pública. Por ese motivo quiero pediros que en los próximos meses todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, que no es humano echar de sus casas a familias vulnerables sin una alternativa habitacional o que la Sareb, ese banco malo que los españoles y las españolas compraron con dinero público, debería poner todas sus viviendas al servicio del parque público de vivienda, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda. Quizás solas no podamos pero juntas estoy segura de que lo lograremos. Además creo que debemos decirle siempre la verdad a la gente especialmente en un contexto tan delicado como el de la guerra de Ucrania. Desde Podemos nos hemos opuesto frontalmente en esta negociación a cualquier aumento del gasto militar porque pensamos que España tiene mucha más necesidad de profesores, de médicas y de transporte público que de armas y de tanques. También porque somos conscientes de que un aumento en este sentido pone mucho más difícil revalidar la mayoría progresista y plurinacional que sostiene a este gobierno y que ha permitido los principales avances de esta legislatura. Sin embargo para poder no sólo defender con cabezonería sino también hacer realidad estos planteamientos necesitamos ser la parte mayoritaria del gobierno, gobernar con más fuerza y poder impulsar las transformaciones más profundas que nuestro país tanto necesita. Con ese objetivo vamos a trabajar sin descanso todo este próximo año hasta las elecciones. Sí se puede.